¡Gentes de Sol, Camila! ¿Cómo están? Sean bienvenides a un episodio más de Xishis para Tecnología! Ya cambiando la cara, jesuilla, ¿eh? Ya llevo varios programas y estás hoy. Sí, el día de hoy tenemos a la explicatriz del Internet. Aplauso para Oferia Pastrana. Oye, gran mote la explicatriz, ¿eh? Sí, es adoptado. De hecho, me lo regaló entre comillas un personaje que es famoso en la radio, que se llama Enrique Ganem, que tiene un papel de la radio o un nombre de persona que se llama El Explicador. El Explicador es toda una radio como desde el 86, como el 2006, una cosa así. Un día lo conocí y me dice tú deberías de ser la explicadora. Y yo así de suena horrible y ajusto esa palabra un poco. La explicadora. Sí, porque como bueno, sí, pues sí, suena mejor la explicatriz. Exacto. Muchas gracias, Andrade. Yo de esa por mencionar y proponer la explicatriz y ahora ahora me saqué de ese título y es un regalo, porque entonces ahora donde sea que vaya, ubicas que a veces vas como a la tele que hago aquí. Así. Entonces ahora yo ya sé que vengo a explicar algo. Exacto. Vengo a sacarlos de su ignorancia. Y de la mía también. Un gran poder. Vamos siempre. Una gran responsabilidad. Y entonces pues es tu trabajo ahora. Tienes que explicarnos cosas. Ahora tengo que explicar exactamente. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que explicar? Las cosas simples siempre son las más difíciles, ¿sabes? Porque a veces es como un porque hace calor y tú así de como por lo menos dos toques de mota para una explicación racional. Y una playa. Sí, exacto. Y una playa para explicar. Sí, total. Sí, cuando te dicen así como cómo funciona, no sé, un carbura. Pues tú, bueno, ok, es que es una máquina. Y sabes, como que tienes tantito como de camino a explicar, pero esas cosas como más como por qué siento amor, no es güey. Tu guau. ¿Todo es otra pregunta? Fui al show de Ricardo Peralta. ¿Cómo se llama? De Pepe. El de Pepe, el que está haciendo. Ah, el de las citas. El de las citas. Fue el show de las citas. El juego de las citas. El juego de las citas. Exacto. Y entonces en el momento dice ¿qué es el amor? De repente volteó a ver y hay nueve rostros que sabían que estaba yo ahí. Gracias por que me acompañaron. Un abrazo. Diana, Bea. Sí, voltean a ver y yo así. Y yo si no, no, yo no sé. Yo no sé qué es el amor. No me pregunten. Yo soy poliamorosa, peor. Búsquenlo en un diccionario. Si yo no tengo la definición. Pero a ver, ahora explícame. Así por qué. No, no, no. ¿Qué estudiaste? ¿Por qué te preguntan tantos y por qué? Todo. Fue lo estudió todo. Bueno, quiero saberlo. Más bien yo creo que tiene que ver con los contenidos que hago, porque pues bueno, si estudié física, tengo una maestría en economía, pero eso no te hace automáticamente. Sabes como que yo creo que lo mío viene del hecho de que hago un show donde trato de investigar cosas relacionadas con esto del random conocimiento que hay de todo y ha sido muy bonito porque entonces mi show de los lunes me da como excusa el siempre estar preparando temas raros, no como que un día nos retamos así de acá se puede explicar todo. Alguien dice a ver, hablemos de cables, no es de cables y lo peor es que va así. Mira si se puede herdear durísimo de cables porque es una tecnología que existe. Hace por lo menos unos ciento y tantos años y que básicamente cambiaron el cómo nos comunicamos, nos transportamos, nos está como cómo se hacen mapas y de por sí el cómo se hacen los cables. Hay cables que conectan países para. es lo que te voy a decir. Tengo una amiga que vive en un velero en la Polinesia francesa. Es completamente real. Viajó desde desde. ¿Dónde estaba? No sé si en los cabos o en Sinaloa y viajó desde ahí hasta la Polinesia francesa en velero y luego llegó ahí y dijo que el Internet lo obtienen porque en Hawái les pasa un cable, tal cual desde Hawái así hasta hasta la Polinesia y se conectan todas las islas. A mí me rebasa, es como de para conectar Hawái tira cable con cable, pero hay mar. Sí, exacto. Así hay mucho cable. Exacto. Hacemos más metros de cable. Yo pensé que de verdad, perdónenme por no estudiar física. Perdónenme por mi mal físico y digo por mi mal física. Este yo pensé que todo eso era como satelital, no también hay pero fíjate que justo la vía satelital actual es muy lenta. Entonces, si tú quieres tener Internet de calidad, pues la fibra óptica es una solución espectacular y la verdad es que hacer un cable de fibra óptica, pues la fibra óptica es súper delgada, no es un hilo de literal vidrio, pero pero lo metes en un cable. Es una cosa así como así de gruesa que está súper reforzada y hay una cantidad de videos bien retenidos como de tiburones mordiéndolos y demás. Y también hay historias de esa vez que Colombia perdió el. Ajá. Sí, exacto. Sí, ya no descargues nada. Adiós por no se sabe. Este, pero sí también hay historias de países que se desconectan por eso, no? Porque porque los tiburones mordan. Cable. Yo así, pinche tiburón morriendo y todo así, todo Manhattan está sin luz. Sí, y el tiburón. ¿Qué es esto? Y nosotros hay preocupados de que no lancen, no lancen popotes al mar. Hay un chingo de cables en el mar. El pobre tiburón. El rato una tortuga atravesada por un fibra óptica. Y es que además es requete revital porque con dos cables podrías cablear un pequeño país. Ok, es así de potente el internet por fibra óptica, pero pero bueno, el punto es que hasta de cable se puede. Y los bichos cablecitos que no hay román, que ni hija ni alcanzan. Y luego está siendo corto, cámbialo kilómetros y kilómetros de cable. Hay una extensión de esas del cuarto. Siempre, siempre ver este los contenidos de Ophelia es como hacer una tesis todo el tiempo. Es como que te metes, ves YouTube y dices wow, ahora ya tengo una maestría. No sabía que tenía que saber de esto. Me han invitado a varias pláticas TEDx y hay dos en particular que literal agarré guiones de mi show porque no tengo tiempo de preparar nada. Cualquier cualquier roja. A ver, a ver, ok, este y se presentó como como TEDx y tuvieron su audiencia y les fue bien. Es que uno improvisa. Wow, qué maravilla. Así las cosas. Maravilla. Pero fíjate que justo entonces eso es como que no hay que estudiar física para hacer lo que yo hago. Mi show me explico. Sí, es más que yo decía hablar de esos temas, me puse en camisa once varas y ahora lo vivo con gusto. Pero si le entiendes más a más cosas, o sea, si tienes una base para entender un poco más. En una época opté por improvisar el conocimiento. Wow, o qué es su confesión de youtuber número 136. Y ahorita sí, exacto, se empiezan a desuscribir así. Exacto. Esta señora me está mintiendo. Con permiso. Mi canal es solo pastel y no, más bien como que trataba de como de tomar temas muy sin, muy desde mi interpretación es no y en últimas no es como que pueda decir que una entienda más, sino que estoy más expuesta a una cantidad de temas muy diversos. Entonces traigo una cantidad de es como el mal de la. De la comunicadora, no que sabes mucho, pero aquí no. Y entonces seguramente habrá alguien que dice Ophelia a onda, no siento que en realidad Ophelia no es que sea muy brillante, sino que sabe googlear. Así es. O improvisar, sabe, 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 todo eso. Muy cabrón, muy profundo. Exacto. Yo googleo profundo. Ajá. Siento que tú iba a día, googlear profundo. Vean, justo es esa misma clase de contenido también tal cual. Y me gozó. Entonces yo la verdad es que le doy la bienvenida. Un amigo hace muchos ayeres me decía mira tú decide de que quieres bloguear de esa época. Dice que quieres bloguear y eso te van a regalar y de eso vas a aprender. Ok, como es un blog de coches y en algún momento te van a conseguir accesorios de coches, no es un blog de tecnología, te van a llegar teléfono, no sé qué. Y de eso, de eso vas a aprender mucho. Entonces yo agradezco. Voy a hacer un blog de billetes. Y me llegaban puros bolívares. Con ustedes. El blog de Bitcoin. Pero te lo juro que llegará alguien que algo hará que te facilitará como el acceso al Bitcoin. Sabes como que eso es un hecho. Y entonces en eso me gozo mucho. Justo la explicatriz, porque de nuevo, si está este sentir de que se sabe mucho, pero la verdad, la verdad es que más bien investigo mucho. Sabes como que. Y por ejemplo, tú sabes por qué da sed de la mala? Oye, Patia, te estás sirviendo. Es que empecé a ver y dije quiero un trago para esto. Necesito procesar esta información. Gracias por mandarnos todas las fotos de verdad. Estamos muy agradecidas porque se están enamorando de 1921. Te voy a servir un chorrín. Como nosotras. Por si lo quieres probar. Por si lo quieres probar. El chorrín. Sí, es así, es como un chocolatito. Nada más. Pero mira, 1921 lo puedes conseguir en Walmart, Walmart Express y en Sam's Club. Y para la gente de Estados Unidos, Ana Julia, para la gente de Estados Unidos tenemos ahí en las historias fijas. Hay unos links con los que usted le pica y ya no se los ponemos acá porque YouTube se da cuenta. Así que vayos a Instagram y ya. Es pastel. Pero si han sabido hacerlo. Qué tal eso? Está dele. Son de esas cosas súper dulces que me gustan. Ahora se lo voy a echar encima el pastel. Ah, te creas. No, espérate. Ahorita, ahorita platicamos de este pastel. Vamos a entrar en plática primero. Ah, el otro día estaba viendo un tick tock este de Ophelia y entonces tú decías que antes hay cosas que tus papás te decían esto de ninguna manera lo puedes saber un extraño. Por ejemplo, darles tu dirección exacta a un extraño. No puedes darle tu número de tarjeta a un extraño. Corte a ahora todo el mundo lo hace así. Pedimos su ver si les decimos a un señor. Sí, este espéreme es el 102. Así si no salgo toque. Así que que como si. Sí, eso es verdad. Cuando pedimos vía rápida y demás, desde si sube la puerta roja, yo estoy en la puerta o le escribes a la gente diciéndole no estoy en el departamento ahorita, no? Y es como papás en pánico. Exacto. Así de déjamelo en la puerta. Llego hasta dentro de cuatro días. Todo exacto. Todo se suma en Uber. Le dices un desconocido dónde vives, te subes a su coche, le dices, además de su coche le dices a veces capaz dices en el coche estoy ebria, sabes? O sea, como que estoy pidiendo, no le hablas a tus amigos, amigas, ya estoy en el Uber y encima de eso le recibes un agua a un desconocido. Quién sabe dónde compró, quién sabe nada, quién sabe qué traes. Yo he sido muy, muy desde yo me he dormido. Me he dormido en Ubers. Tú te has dormido. Me he dormido en Ubers. Yo también, sí, me he echado mi pestañona, cómo no. Yo cuando empezaba a Uber, yo fui a la zona rosa, fuimos a un bar y entonces me embriague un poco, verdad? Y luego me subí al Uber y luego pues me quedé dormida. Pero entonces este como que yo nada más, como no sabía exactamente la dirección a dónde iba, que aparte era en Ecatepec, este nada más le puse este metro, río de los remedios. Entonces ya de ahí yo no sabía. Entonces yo me quedé dormida y el Uber es más iba con mi novia ese entonces y las dos nos quedamos dormidas y de repente yo nada más recuerdo despertar y el señor del Uber estaba ahí de que si ahorita si ahorita es por 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 dónde? Donde yo creo que ya llevaba un rato porque estaba estacionado el hombre ya estacionado de por dónde es eso que quiere que así y ya más o menos mi novia entonces le dijo. Estacionándose así despacito así no vaya a ser que si total total. Si la cantidad de cosas que hacemos hoy con el Internet ya ahora también hay que hablar acerca de cómo cuál generación de nuestras padres y madres, porque lo estamos hablando también otro día en Internet de cómo encima de eso nuestros padres, los recuerdos que tenemos es no confíes en nada en el Internet, que hoy en día son las mismas personas que dicen cosas como me gané un iPad. Mamá no te ganas un iPad. Si Pati no hiciera esos contenidos hubiera sido esa señora. Sí, claro, todavía recién antes de que yo me metiera en el Internet a una tía de Carlitos, un día nos dice que me gané un coche, me gané un coche, que me gané varios premios, pero todavía apenas estaba sonando esto. Entonces nosotros decíamos si se me hubiera ganado y había un teléfono ahí y dice comuníquese con nosotros y era cuando hablabas por teléfono y te contestaba un imbécil con voz extranjera y te contestaba secretaria de gobernación. ¿Nunca les pasó? No, entonces tú marcado te decía ya sabían, fíjate, o sea, secretaria de gobernación y entonces es de ah, buenas tardes, oiga este para un premio. Me gané un coche. Así y te empezaban a decir un montón de cosas para que terminaras de. Yo me quedaba así, terminamos y decías hasta luego. Así yo te voy a colgar. Necesitamos nomás un número de cuentas, login clave, número del toque en este momento. No, te pedían que depositaras los impuestos. Ah, ok. Y entonces este no, que sí que depositaron. Entonces le marqué yo así de. Pero además era sábado, creo, así de secretaria de gobernación. Le digo me puede comunicar a la extensión 438, por favor, con la señorita López. Y el tipo así de no, tiene que marcar al otro teléfono. Hijos de su perra. Y yo creo que en ese momento sí ha de haber caído un montón. Si en la actualidad sigue cayendo en ese entonces más. Hay un website que documenta. No sé si es porque creo que es ser como el código de ofensa de fraude en Estados Unidos, pero me acuerdo que el código es 419, no es como por ese artículo 419, una cosa así. No sé exactamente dónde viene ese número, pero el punto es que donde documenta el fraude contra la gente fraudulenta que incurre en esto del 419 y entonces es gente que le responde al spam. No soy un príncipe en Nigeria, no sé qué. Y es mi familia también tiene que ver con ese príncipe. Y documentan las historias que se arman para tratar de conectar con. Y entonces hay gente muy lista de esto. Hay una, creo que ya es una test para una plática por ahí de una persona que encuentra información de un estafador y de su estafador y entonces pone que se hablen. No, no puedo hablar a las Alexas. Exacto, sí, total. Con tal de ver cómo que dicen dónde están. Hay unos casos documentados. Vayan a saber cómo es gente fraudulenta haciéndole fraude a otras personas. Pero vayan a saber qué es verdad y qué no es verdad. Pero hay casos de que consiguen que depositen a ti. No, así como no, es que no pasó. No me puedes dar tú a mí unos, no sé, 50, 100 pesos. Y entonces ahora con eso tengo los datos de la cuenta y ya puedo regresar. Ay, qué difícil, qué difícil, pero qué mágico tener tiempo para hacerle fraude a fraude. Ahora yo solamente una vez le seguí el juego al güey que me quería defraudar por mail. Dije a ver hasta dónde llega, no, de que no, que le queremos porque una herencia, ya sabes, no? Y yo así, perfecto, claro que sí. Pero espérate, querían dar una herencia a ti de alguien que no conoces. De alguien, ajá. Es que también estas historias dónde las sacan, no? Sí, es como es como esto ha pasado alguna vez. No, no me acuerdo exactamente qué me dijo, pero era de sí, que quiero depositar porque este dinero, yo no lo puedo tener aquí, una serie de cosas. Además, se veía que todo lo traducía. Sí, como que lo había puesto en Google Traductor y tú te lo mandan. Sí, sí, claro que sí, sí, pero oiga, usted me tiene que mandar los impuestos. Y yo le decía, sí, sí, te los mando, pero pásame el depósito y pásame tu cuenta. Y así lo traje y me contestaba y me contestaba y me contestaba. O sea, pasaron días y me seguía escribiendo y yo este güey no se ha dado cuenta. Es que es que sabes que más bien uno o seguro tres personas le responden. Entonces obviamente es una lista de gente, no? Qué miedo. Y dos, seguro el motivo por el cual existen tantos porque se han caído algunas. Yo creo que es lo más triste de todo esto. Es que es que a veces vemos como de gente fraudulenta de este tipo de fraudes. Hay gente que cae en las noticias que dices papá, yo sé que lo dijeron en Televisa Noticias, pero no es una noticia real, sabes? Es como de Google a los dos segundos. No, porque lo que dice el Internet es falso y tú qué? 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 Pero en las mismas personas que nos decían que no confiamos en nada en el Internet. Es bien raro ver ese cambio. Yo no sé exactamente qué sucedió. Ahora me asusté. Qué pedo con la gente que crea en Internet? Exacto. El otro día discutíamos en Twitter esta teoría de que a lo mejor nuestros padres fueron reemplazados por otros padres. Que con la misma apariencia aliens no secuestrados. Y por eso ahora tienen pensares tan diferentes. Yo no sé que en qué momento fue el cambio. Yo no lo viví. Que de repente los papás hacen como cosas que tú no sabes hacer en las redes. No, el otro día mandé un tweet por WhatsApp y tú. Ok, cómo le hiciste? O se activaste este pedo, no? Cómo hiciste esta madre? Oye, cómo me salgo de aquí? Y tú te metes y estás así en un código fuente de ahí. Tú qué? Qué está pasando? Es como cuando ves su computador y ves que tienen como 39 barras de búsqueda. Y están navegando con una cosa que está chiquitita y es como, cómo le hacen? Carlos, Carlos, acabas de describir a Carlos, mi marido. Así es. O sea, todo el mundo en todos los países del mundo sabe que está haciendo en Internet. Es impresionante. Además, tiene abiertas un montón de ventanas que ya no usa y tiene abiertos así. Treinta y dos documentos de Word y yo. Y luego quién sabe por qué mi teléfono está tan lento? No, pero lo tiene en la. En la compra. Ay, exacto. Igual, porque está tan lento. Carlos, cómo abriste esto? No sé. Justo por eso te dicen reinicia la compu, seguro. Sí, o sea, claro, esto lo arregla reiniciando la compu. Claro, sí, claro. Todo lo arregla, pero luego me da mucha risa porque está en la computadora, en su oficina y me dice Oye, nena, o sea, yo estoy en mi rollo, eh? No sé qué está haciendo y me dice Oye, nena, cómo imprimo esto? ¿Qué? Si se que te dan información de un contexto que no estás viviendo, no? Ajá. Yo de qué me estás hablando? Sí, así. Oye, nena, pero si ya lo mandé, tú mandaste qué a dónde? Quién eres? No sé qué me hagas esta señor en mi casa. Yo no tengo papás. Vaya, señor. ¿Quién es? Si yo vivo sola, no, pero qué impresión. Yo no me hubiera imaginado porque creo que hablas de el cambio y yo viví ese cambio. de tenerle miedo a la internet. Es que yo nací en el 71. Ok, yo mi adolescencia fue en los ochentas, que eso ya lo sabe toda la gente, pero la gente no vea que está llegando, no? Y entonces, pues a mí me tocó la primera computadora, el cambio a la tecnología y el primer celular. Ahora sí que yo fui como testigo de todo eso. Entonces en mi mera adolescencia salieron los primeros celulares. Es impresionante como hoy en día y es que a ver, no les culpo, me explico yo no me quiero parar en esta posición de generación. No, al revés, es como pues es que tú qué más pensarías, pero se asombran cuando llegan a un lugar donde no hay internet. Es como de pero por qué no internet en todos lados? Y es porque déjame te explico cómo se cablea el internet. No, pues sí, que no es tan fácil, pero la verdad es que internet en tantos lugares que no les culpo. O sea, hay estacionamientos con internet. Es que ya nacieron de hecho con internet. Y tu hijo que es Movistar. Esa persona que de repente hay este, renté una cabaña en la Sierra Tarahumara para un viaje ecoturístico. Y luego hazme favor, no había internet. Hazme favor. Como no, no, pues bueno, yo traigo este chiste de tía de yo soy más vieja que Google. Google no es tan grande a tener que veintitantos y tantos. Sí, pues imagínate yo le duplico la edad. No manches, está muy cañón. Pues si es que te digo que yo me acuerdo la primera vez que Carlos y yo nos conectamos a internet. Cómo fue? Fue juntos. Escuchar esta. Es una historia muy, muy chisosa. Estaban juntos en el cibercafé. No, en la misma. En la misma. Algo que enviaron vía WhatsApp del pasado. De hecho, te voy a contar algo. Adrián Uribe, el comediante. Ya ves que te digo que coincidí con él en un show cuando yo cantaba. Él era comediante y me dio su tarjeta y en su tarjeta venían dos cosas que yo no entendía. Una decía www.adrianuribe.com y otra decía adrianuribe arroba prodigy punto net. Ay, wow, recuerdos desbloqueados. Y yo decía. Qué es esto? Pero dónde viene el teléfono joven? Estas claves. Ajá, ya no traía su teléfono. Y yo y estas claves y mira que yo me dediqué a la informática, pero yo me desaparecí un rato. O sea, yo cuando dejé la informática ya no había internet. O sea, entonces lo primero que hicimos mi esposo y yo es nos metimos a un cibercafé. Efectivamente. Claro. Le dije quiero ver qué es esto, porque además alguien me dijo. Ah, pero es que eso lo haces en internet. Y yo. Ah, fíjate. Y dónde compro el internet? Y entonces fuimos a un cibercafé y me acuerdo. Me acuerdo que lo primero que hice fue que aquí qué se hace? O sea, y me acuerdo que el señor de ahí me dijo, pues abra el navegador y aquí ya usted. Usted visita lo que quiere. Y yo. Cómo que visito? Bueno, o sea, puedo ir de aquí a París ahorita? Visito lo que quiero. Qué está pasando? Vamos a probar con Teotico Cante. No, pero lo primero que puse fue adriano Uribe arroba prodigy punto net. O sea, no puedo creer que tengas el recuerdo de lo primero que buscaste en internet. Fue lo primero que busqué y luego ya medio entendí de qué se trataba. Y entonces, bueno, nos hicimos bolas, no pudimos y Carlos saca la primera computadora, la sacamos en Telmex, porque Telmex fue la primera empresa que empezó a que te decía compra tu computadora y te damos internet, pero era telefónico. Ahora sí quiero tomarme dos segundos para apreciar el hecho que quien sea que tomó esta experiencia y se le ocurrió que esto hay que ponerle un nombre como surfear fumaba mota. Ok, sabes, es como de no mames, es seguro, el intercambio de dónde salió eso? Estás tecleando una pantalla y viendo texto cargar así. Ay, sí, no, no, el sol suena súper ágil, muy cabrón, rápido. No, no hay nada más entretenido y distópico que ver los videos del que pensaban que iba a ser el internet del futuro porque no tenían el pedo es que le atinaron. Ok, pero tú ves las computadoras que tenían y es como de güey, cómo se imaginaron? Puedes a poder hacer pedidos a tu casa y ves una computadora que está haciendo y sale una letra de texto. No puedo ver una imagen, cómo va a poder hacer pedidos? Sí, caray, es como que veo con su imaginación. Era muy complicado entenderlo, era de verdad. Si fue como un desbloqueo muy grande para nosotros, me acuerdo que nos llevamos la computadora y ahí ya sabes las instrucciones que el disquito, que para que te conectaras con el módem, tenías que acercarte al teléfono y todo. Ajá. O sea, eso sí me tocó, pero en casa de otros amigos, porque yo no tenía internet. Entonces nada más era una cosa como de que este vamos a descargar una rola, una foto. Recuerda alguna temprana anécdota de eso? Es que no, yo tuve internet ya hasta que fui en la universidad. Ok, en mi casa no tenía computadora ni nada. Entonces el acceso a internet que yo tenía era en la escuela o en casa de mis otros amigos. Y era así justo, no, vamos a bajar una canción o vamos a jugar o algo así. Vamos a bajar una canción. Una canción. Y se tardaba horas en bajar una canción. Y el pedo era cuando lloraba el teléfono así de que no, no contesten. Sí, sí, era horrible. porque yo me acuerdo que abrimos, nos trajo la página de según yo era Yahoo. No me acuerdo si era la primera página que te traía este el internet y decíamos bueno, aquí qué? Qué hago? Claro, entonces ya medio empezamos a entender un poco, pero se tardaban muchísimo en las páginas. O sea, era de flojera y era de flojera. Y luego mis amigos, como son más este gamers, este pues compraban así de que los Sims. Eso ya fue un poquito más adelante, pero jugaba eso hacíamos. O sea, nos juntábamos a ver una pantalla mientras nos turnábamos para agarrar el mouse y jugar cositas así. No bueno. Así que había uno que se llamaba Kat, que era de un este de un gatito que era así en segundo plano y nada más iba viajando así por los tejados. Pero ese yo era más chica. Ese yo era más chica y en la escuela era lo único que hacíamos en computación. Jugar caras. Era lo único que hacíamos. Qué estúpido. Y me acuerdo también que este que el chef. ¿Te acordaste del chef? Pero me acordé del chef porque se me olvidó lo que dije y vi esto y dije esto. Pues mira, sírvenos tantito azúcar para que ya se nos acuerdan. Para que tengan envidia, gente. Nuestro querido chef. Háganme memes de Pati con un. Castillo, el gran chocolatero desde Masterchef nos mandó hartos pasteles para nuestros invitados y nos mandó esto. Es de cómo se llama su pastelería. O sea, no es un universo. Se llama que no es una galaxia. No es una galaxia. No es un botón. Es pastel. Me duele. Me duele mucho partir esta perfección. Es que es perfecto. Sabes que me da divertido que si vas a que voy y compras sus chocolates pequeños, son muy similares, entonces me siento como en la tierra de los gigantes. Ah, claro, claro, una versión grande de sus chocolates. La gente que está viendo esto puede poner el código. sí, les vamos a poner un número telefónico. Ustedes mandan un WhatsApp ahí y ponen el código. les hacen 10 por ciento de descuento en pastelería y en clases en línea y hasta agotar existencias. Manden el WhatsApp y por favor vayan a la clase. Nada de que yo la quiero apartar y luego no vayan. Entonces también por favor verifiquen dos veces el número. No más porque random sería escribirle a alguien que no sabe qué está esperando y le llega chichis. Sí, así. Esto que chichis. Sí, el código, no? Pues es el código para que me dé mi descuento. Aquí no nos dedicamos a esto. Y así. Esto no es una. Eso, esto no es una compañía. Exacto. Entonces, pues nada, apruebenlo, saben, deliciosos y que voy. Muchas gracias. Este José. Es lo máximo. Qué delicioso. Y si vayan a la tienda, porque además hay unos chocolates súper delis ahí, vende libros, es una joya. Oye, la textura está impresionante. Es que es fabulosa. Sí. Yo pensé que era duro y que era como una luneta, una luneta y no. Y estoy muriéndome de desesperación de quererlo servir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque mira, esto está complicado con la mano izquierda. Ya estamos haciendo esto como una pizza. Perdón, la noche, ya lo arruinamos todo. Tú, yo lo estaba haciendo súper bien. Este no es el corte y un corte con nombre francés, súper bueno. Sí, así de no. Yo en realidad se corto en espiral y todo. ¿Qué? Ya dámelo. A ver, es que si van a comprar un pastel y quieren quedar bien con alguien, estos pasteles están muy cañones. O sea, ve la rebanada, beso. No hay que hermoso, qué hermoso está. Perdón, es que no puede ser que sea sangre. Nos pueden pasar un trapito por producción. Eso pasa por burlarse de mí. Lo bueno es que no le cayó nada al pastel. mucha física, pero bien que no. Sí sabía que empujando el vaso se cayó el líquido. Hoy, hoy en nuestra lección es con Ofelia. Vamos a ver la gravedad. Es show, gente, es show, es show. Ya, miren, aquí no pasó nada. La física, mira, funcionó. Ahí está, pero la educación física. Porque vean esta rebanada. Ya le entré. Mira, ya ven. Cuál vean? Cómansele. Es una artesanía. Esto es una obra de arte. Pati está teniendo un orgasmo culinario en su boca. Sabes que que desde que lo partí me llegó el olor muy cañón. Hay que de él y que te huelen las cosas. Por favor, las cosas. Sí, que ahora tienen que pedirlo con tres días de anticipación. Desde chiqui tengo anosmia creciendo y entonces tengo un problema muy loco. Lo dulce me sabe, pero la gran mayoría de la comida no me sabe. Es como tener como una persona daltónica, pero del sabor. Sí, Kike Vázquez, este también comente. Esa nos dijo. Es de mi planeta. Sí, es de tu planeta. Y a mí me da mucha risa. Creo que esto ya lo he comentado en otros programas, pero cuando me lo contó, a mí me explotó la cabeza porque yo dije, o sea, hace cuenta íbamos entrando a Toluca, me parece. Íbamos a dar un show allá y hay una parte donde olía como a caño. Entonces todos así de que yo igual que la vea. Y que casual. Y que qué? O qué? Como si fuera un héroe de Marvel. Ajá. Y entonces nos contó que tenía anosmia y entonces dijo, pero explíquenme a qué huele y no pudimos, porque cuando explicas a qué huele, tienes que explicar cómo sabe algo o relacionarlo con otro olor. Y pues si no huele, no huele nada. Yo me gozo mucho eso y también hago la misma pregunta porque tengo mucha curiosidad. Me gusta, me gusta la gente, me gusta mucho la comida, entonces también me gusta mucho gozarme el nerd o ajeno y justo preguntar a qué sabe o a qué huele. Mis divertidos son cuando me dicen no, pues huele a verde. Que como el gaitor ha ido, qué pedo, sabes? Si me da un refresco color rojo. Exacto. Qué significa que huele a verde? Si lo estoy sintiendo en mi nariz, el olor a verde. Exacto. Como este pastel. Este pastel. Este pastel. No quiero verme exagerada, gente, pero se mamó. No, o sea, ya probamos los otros dos que también están deliciosos. Deliciosos. Los que nos hacen también recordar que son deliciosos, pero híjole, siente buena equivocarme. Les quiero decir que este es el pastel más rico que he probado en mi vida. No sé por qué. Así? Me causó una sensación. Ya así como ratatouille? O sea, fue. Me explotó como mucho sabor. Como no está tan dulce, lo disfrutas mucho. Estoy en extra. No va a haber programa, nos van a ver comer como si esto fuera un. Hasta que nos acabemos de pasar. Páganos su dinero. Güey, que no puede concebir el sabor. Perdón, pero de verdad que cuando algo me gusta mucho, dice me. Yo fui así, sabe como dulcecito, no? No huele a qué buen pastel. Chef te te. Híjole chef. En serio. Wow. Es lo máximo. Y entonces, este sí. A ver, déjame ver cómo continuar con este programa. Venimos hablando de los usos tempranos de la tecnología. Estábamos hablando de cómo nos conectamos la primera vez y lo difícil que fue este conectarse, lo difícil que era comunicarse. Yo me acuerdo. Ay, Dios mío, tengo ganas de no sé, de besar a alguien. Donde estás? Este no. Hay algo de la tecnología que pasa en la actualidad que suena. Se me está saliendo de la boca que suene así volado de decesos y que no sepamos que existe, pero ya existe. No, pues más bien el hecho de que la tecnología ya no nos asombra. O sea, tenemos en nuestras manos un dispositivo de plástico, metal y vidrio que acaricias y llega comida a tu casa. Sabes como que es absurdo todo. Luego es este tema que que antisociales son y yo así de perdón. Sabes cuántos ítems de la pirámide de más luces satisfacen desde mi celular. Un dispositivo. Con uno. Sí, exacto. Acá tengo toda mi familia. El otro día alguien me decía mi familia es muy unida. Tenemos muchos grupos de WhatsApp. Ah, vaya. Sí, sí. Wow, pero cada cuando se ven. Exacto. Pero sabemos dónde están, quién está haciendo qué, cuándo platicamos un chingo, no como que luego está justo el tema de que antisociales y es como no sé por qué esa persona que no está en la mesa hablando con cuatro está en su teléfono hablando con 50. Entonces cuantitativamente hablando está siendo mucho más social. Claro. Y entonces yo creo que es lo que más me sorprende todo para mí. O sea, si lo piensas, el celular es telepatía. No tienes que decir nada. Sí, claro. Una persona al otro lado del mundo te entiende y es como de qué pedo y en su idioma. Pero además yo estoy haciendo como una remembranza de lo. Cómo fue de difícil comunicarse antes cuando recién el internet aún así no era fácil comunicarse. O sea, yo no me acuerdo cuando creé mi primera cuenta de correo, pero es la que tengo hasta ahorita. Te voy a preguntar más bien. Déjate cuando la creaste qué usuario le pusiste. Yo me gozo mucho de esto porque hay gente hoy en día muy seria. Sí, claro, Carlos Pérez, que es el pago rey rojo. Arroba hotmail.com. Eso hicieron los tontos de mis hijos. Yo hice eso. Yo hice eso. Marianita. Marianita era Fergie. Fergie. No sé qué es. Ajá. Y Rodrigo era Harry Potter. No sé qué. Harry Potter. Así. Y se tardaron. Les costó mucho trabajo porque además ahí les llegaban un montón de cosas. Ya papeles serios. No, es identitario. Sí, claro. Cambia ese nombre. Y yo desde que no, desde que di de alta mi primer correo era Vaselis Pé. No, siempre fui Vaselis Pé y es mi correo que tengo arroba hotmail. Sí, gente. Sí, es el dinero de hotmail. Sí, claro, hotmail que ya no existe. Arroba hotmail que ya no existe, pero que sigue. Sigue funcionando. claro. Sí, pero yo me acuerdo que el chat de Messenger tardó muchísimo en salir. Había unas como aplicaciones para poderte conectar a través de un chat, pero era un chat donde entrabas a una sala donde había muchas personas y entre ellas platicaban y tú ahí platicabas con la persona que tú estás hablando de la tincha. Conozco parejas que se conocieron en la tincha todavía, que todavía están. Sí, es lo más importante. Lo celebran así. Nos conocimos. Pero tú veías lo que hablaban los demás. O sea, tú veías ahí de alguien hoy. Fíjate que lo te da. Como Twitter. Qué cosa. Yo sí. No, 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 es que eso es lo más, es lo más cool del tema de toda la tecnología. A veces es a ver, entonces ubican la bola esta de Disney, la bola esa blanca que usan sus logos y no sé qué. Esa cosa se llama Epcot, no? Sí, no, si es la bola Epcot, pero quiere decir algo así como algo Project City of Tomorrow. Ok, es como una propuesta de Walt Disney de cómo debería ser el futuro. Y hay un raid adentro que vas en trenesito que te muestra como las tecnologías que van a cambiar todo esto. Se hizo como que setentas ochentas y está acá. Y hay un momento donde literal el tren para, para, para que observes como una chamaquita en su cama. Está haciendo una videollamada con otra chamaquita que creo que está como en Japón para y es de se ven los rostros. Qué tal esto perro C? Hoy en día nosotros consumo unas llamadas así multifactoriales con 36 personas con orejas de gatito, viéndolas además en una calidad impresionante total. Cuando recién salió, no tengo datos y es como cuando recién salió antes de que saliera el Internet empezaron a circular, pero fue un negocio fatal para Telmex, las para las videollamadas te vendían el teléfono con monito. No, no tengo idea. Y entonces era una tecnología que no había en cualquier zona y yo le sé a Carlos oye ya viste que como para videollamada así. Ya sabes de qué increíble está eso, pero creo que fue un negocio que fracasó porque lo ya vino el Internet, pero de ahí todavía se tardó un montón hasta que Messenger fue lo primerito que creo que para mí ya fue de cómo puedo ver si está conectado. No se acuerdan la la furia, la locura del Messenger. pero me acuerdo un Messenger y ver quién estaba en verde. Están ahí, están detrás de la compra. A mí nunca me gustó Messenger porque me daba como angustia que supieran que yo estaba conectada. Pero podías ponerte ausente, zumbido, o sea, sí, pero es que yo nunca he sido mucho de gente y de platicar es como tengo miedo, que no quiero. Y tal que me habla alguien y no sé qué decirle. Pero explícame cómo podías estar. Bueno, igual que en Watts tienes razón, cómo podías estar todo el día? Yo creo que todo el día lo aprendí así era de a ver quién te escribió. La versión digital de la señora en la ventana. Exacto. Hombre, ya vi que cambió su emoji. Se conectó en la tarde y este cuate también. Creo que exacto. Y los primeros que sacaron video, video chat. Si no me acuerdo, fue Yahoo. Guau. Yahoo sacó su primer video chat. A mí me pasa que mi señor padre, amor, cariño y toda mi devoción y máximo respeto, máximo respeto a mi señor padre. Gracias a él soy quien soy. Pero me pasa que mi señor padre me marca solo por videollamada y a veces te momentos de estoy en la regadera, papá. Bueno, pues que nada más se te vean tus sombritos y ya no pasa nada. Como así como de hola, el agua cayendo. Y todavía no hay mucha humedad en tu techo. Exacto. Mucho calor allá. Es como estás en la calle. Igual videollamada. Papá, puedo hablar por vos. No, no te marco tranquilo. Estás por la calle como si fueras. Claro, yo creo que eso harían mis papás. Anda, o sea, mi mamá o mi papá, si vivieran, serían de videollamada. Quiero ver a mis nietos, ponme a mis nietos. Me da mucha tristeza que mis papás no hayan alcanzado esa tecnología de la porque estuvimos mucho tiempo separados por por razones de que así es la vida. Nada grave, pero ellos decidieron irse a Mérida y yo me quedé con Carlitos en México y mucho tiempo vivimos separados. Entonces todo era pues a ver cuándo. Como que ahora hay un chingo de gente que tiene ansiedad y esta clase de cosas neurotípicas, pero antes este antes era como de no sabes dónde estoy. Pues ni modo, te tienes que aguantar porque no hay manera de avisarte. Ibas a casa de amigues y no estaban. Y bueno, sí, sí, bueno, a mí me tocó, o sea, llegaban mis amigos de la secundaria a mi casa o de la prepa y yo no estaba y se quedaban platicando con mi mamá. Lo que yo llegaba. Bueno, te voy a decir algo que despierta muchas rabias. Yo no contesto llamadas sin que me notifiquen antes que una llamada. Es una cortesía, es una cortesía. Tengo que ser alguien que conozca. O sea, si veo que me marca alguien que yo conozco y además que sé que, o sea, yo sé, por ejemplo, si me marcan a Julia, es una emergencia. Olvídalo. O sea, olvídalo. Es que yo me marco con nadie grave. Por ejemplo, Carlos y me marca cada rato, o sea, de que si él viaja o yo estoy acá, ya sé que me marca y porque le urge a mis hijos me marcan. Pero si me marca algún amigo o alguien del trabajo y es como de no, espérame tantito ahorita no. Yo le quité hasta las notificaciones. No me timbra, o sea, no suena. Yo a veces veo que está como pululando. Entonces no, no sé qué. Y yo igual trato de no contestar, a menos que si gusto de alguien que a huevos sí. Pero es que también me pasa que el irse a WhatsApp WhatsApp es mi cerebro. Ok. ¿Quién es este güey? Ah, no mames, el de la revista. ¿Cómo va? No te pasa que yo tengo un montón de números de conversaciones en WhatsApp de números que no he registrado. Y tú es cuando me mando un WhatsApp. Esta persona es como quién diablos eres al principio de la conversación. Ah, ya sé, ya sé. Igual, exacto. Si no fuera por eso, te lo juro que no. Yo soy demasiado organizada. Yo en cuanto me escribe alguien y si va a haber contactos, por ejemplo, de trabajo inmediata, porque si no le voy a sufrir. Hace rato leí en un tweet, no me acuerdo quién lo publicó, la verdad, pero que decía a cuánta gente tienes guardada en tus contactos que ya está muerta y te ha dado flojera borrar sus contactos. Qué fuerte eso. Pero cómo va a checar? Sí, le escribe así a todo WhatsApp. Están vivos? A ver, contesten un emoji si están con vida. Ah, no, no tengo. Pensé que el de mi suegro, fíjate. Yo, por ejemplo, tengo a Enrique la Isequilla, que acaba de morir, comediante y amigo. Sí, entonces, pero entonces cuando leí ese tweet dije no debe ser el único. O sea, si me pongo a revisar, seguro tengo más gente ahí que ya no. Qué fuerte eso. Qué miedo. Bueno, eso es todo un tema para las redes sociales en general. Cuánta gente usará? O sea, cuántos perfiles de Twitter existen de gente que ya no vive? Claro. O de Facebook. Creo que el Facebook se puede configurar para que cuando te mueres se pone como en sepia. No sé qué, no? Sí, eh? Es que el tema es que una vez te mueres nadie tiene acceso a tus datos como en vida y es todo un tema. Entonces sí vale la pena. De hecho, les recomiendo que sea una pasada por todos los servicios que ocupan, que tienen sistemas para decir en caso de que algo me pase, por favor, no parejas, este a menos que matrimonio, este no mascotas, este es familiares quizás no más miden bien con quién, pero si alguien que, que porque luego también está el ya cortamos ahora como hago para decirle que soy su encargada en caso de que le pase algo. O imagínate qué responsabilidad. Imagínate que mi ex me me dijera no, pues tú te quedaste a cargo. qué ojo, qué ojo. O sea, pero como le das este como un poder de administrador, digamos para cuando mueras depende de la red social te dan acceso a algunas cosas limitadas. O sea, porque tipo también o sea, si es bajo este sistema en particular, porque es que hay gente que da este es mi login y clave en caso de que pases de wow. no hagan eso. Más bien tú puedes por ejemplo entrar a Facebook y decir murió. Entonces Facebook no lo documenta y entonces ya no da acceso. Además, creo que Facebook se da cuenta porque si tú pones en serio, así el robot así descubriendo es que si tú pones condolencias en la página como que si investigan y entonces ya lo declaran como. Y entonces en un tiempo determinado ese perfil lo retira. No, además con toda razón, porque luego han habido casos horribles de gente que adivina estas claves un año después. Y entonces acá tienes acá al tío. Al tío Vicente Fernández. Hola, como van? No es como el tío Juan Gabriel. Ya ven como si está vivo, no está vivo, pero no hay una manera de programar. O sea, debe haber una manera de programar así tus redes o tu mail así para que deje un último post. Así de que si está leyendo esto, ya me morí. No puedes programar una publicación, pero no Laura Sanz y una amiga que se quitó la vida dejó un post. Guau. Bueno, pero eso fue lo planeo porque fue planeado. No, no fue una cosa. No, es horrible. Además ese cuento de que chones vas a tener puestos el día que te lo mismo con cuál va a ser tu último tweet. Sabes? Sí, que fue un tweet así diciendo el dominio. Picha me trajo mi picha todo bien culero. Y luego las noticias. Su último tweet. Una queja con dominos. Sí, sí, fue respuesta de México. Imagínate que tu último tweet sería por tu culpa, Ana Julia, Ana Judas, y tú contestando así. Váyanse a la verdad todos. Así es. eso es lo que escuché. Vieron? Sí, tú es hermes. Podan Ana Judas. Es Ana Judas. La verdad es la reina de la cancelación. Fue una cosa de hate, pero agradezco la creatividad en el hate. La neta sí. Estuvo cagado. Ana Judas. Yo pondría mi último tweet. Pondría ahora sí, fue en serio. Muy bien. Acá los espero. Ahora sí, va en serio, chavos. Ahora sí, no es simulacro. No es simulacro. Yo no. Mi último tweet. ¿Cuál es tu último tweet? Ay, mi último tweet. No lo sé. Este. Híjole, qué será? No me vayan a ver el panteón. No me gustan las visitas. No me gustan las visitas. No me gustan. A mí ya mejor tírenme a la basura. Pero sí es todo un tema y además está un tema porque ya nerdeando de esto. ¿Cuántos servidores están prendidos solo para mantener los datos de gente que no vive? Claro. ¿Cuánta información tienen ahí y a quién le pertenece? Porque no dudo que luego podrás hacer una cantidad de análisis súper chidos de un chingo de vivencias de gente, pero pues es gente muerta. No es como de nunca le habíamos tenido tanta información de la gente. Punto. Y entonces, ¿Qué significa eso? No hay alguna. A veces que no sé cómo suceden las cosas. No, si yo no. No, que o sea el Internet no sé cómo funciona por cables, obviamente con bajo agua, bajo agua. Ya lo explicamos, pero cada vez hay más información y más información y más y más información en la Internet. Puede existir un momento en el que el Internet diga ya no tengo tanta capacidad y colapse. Puede, sí, sí, bueno, más bien lo que pasa es que estamos manufacturando discos duros a más velocidad. Lo que crece ese no, pero hay gente que lo estima, no como que hay una capacidad del Internet que es no como que sabe más o menos cuánto es, pero pues sí hay. El problema es la cantidad de servidores. Eso es un colapso impresionante. O sea, tú ves que más redes, más servidores va a haber más cosas. Sí, pero yo no sé el almacenamiento de esas redes. Ajá, es lo que es la duda. Va a valer. Ahorita nos sobra. Y se ha planeado para que sobre desde hace muchos ayeres, porque siempre, o sea, es que creo que el dato es algo así. Alguien búsquelo y googlelo, pero de todos los datos que hay, hechos que existen y demás que hay como en servidores, ocupamos activamente menos del 40 por ciento. Ok, o sea, el 60 por ciento de todos los datos están ahí guardados en discurso solo por si acaso, que eso incluye todos los videos de YouTube que nadie va a ver. Cada minuto se suben a YouTube 500 horas de contenido. Es una locura, es una quejándote. Ya me está angustiando este pedo, eh? O correos spam, pero spam, o sea, generados por una computadora, ni siquiera un ser humano, sino que cuántas de esas 500 horas vale la pena? Perdón. No, pues es que según muchos generado por computadores también. Claro, o sea, justo el spam es generado por computadora, te llega, tú lo borras y hay un servidor haciendo eso. Otro robot lo borra. El 60 o 70 por ciento del email lo escribe una computadora, llega a otra y se da cuenta que es spam y lo borra. Entonces es eso. O sea, la mayoría del email lo escribe un robot para que lo lea otro robot. Y nosotros no compren popotes. Es un calientamiento global. No, es un pedo muy loco. No sabes el calientamiento que hay conectados en esos. Sí, por eso, o sea, los popotes son lo de menos chingo de electricidad que estamos ahí. Sí, total. A la madre. Es una locura entender eso de los servidores. Yo lo entendí porque me está doliendo la cabeza. Por qué no tienes pelo? Para eso es el pelo. Con razón para que no te duela. Yo me dediqué al que te duele el pelo. Exacto. Al email marketing. Y entonces para mandar. Tú eras el spam para ti. Sí, yo ya siento por qué le respondí a SpamEx. Es como un colega. Hola, yo antes trabajaba de spam. No, pero yo tenía que mandar correos. Pues esos correos que le llegan a usted de las promociones de Sears, de Liverpool. Eso es a lo que yo me dedicaba a mandar correos masivos de empresas así. Pues grandes. De paso, no es que los canales de adquisición de clientes más efectivos que hay para la gente que el email murió. Pero el email de hecho funciona a veces más que es poner información en redes, por ejemplo, o sea, para mis shows yo hago email marketing. Email marketing. Yo tengo correos de mis clientes. Y yo mandé la fregada a las bases de datos. Bueno, no, si las tengo ahí, tengo bases de datos guardadas y yo tenía una base de datos de mal, de más de 100 mil usuarios. Contrata servicios de boletera que te den los mails. Ah, claro. Muy bien. Ah, o sea, si yo la boletera le puedo exigir que me dé la base de datos de la gente que compró mis boletos. Depende de la boletera, pero sí puedo decirlo si quieres. Y yo sí me interesa, pero es el motivo, porque entonces luego puedes hacer no solo envío de correos, sino también puedes hacer remarketing en redes sobre esos mails. Pero a ti te lo hace a una empresa, el email marketing. Yo? Tú lo haces. Ella es la empresa. Pero cuántos correos manda? Este, pues la base de datos son como unos 600 nombres. Ok, no, está bien, 600 está bien, pero hay servidores que no te permiten mandar más de 500 correos. bueno, sí, claro, sí, no, pero, pero es que en este caso también es la gente que ha ido a mis shows, entonces es un, es un grupo selecto. Claro, no, está súper bien. Es como ver tus historias de Instagram en verde, así, si te llega un email es porque eres del grupo selecto de Ofelia. Claro, sí, a lo que voy es que yo mandaba 100 mil correos. Ah, que no es para ti. Era súper spam, era súper spam. Entonces para eso tuve que rentar un servidor en Estados Unidos. Claro, y entonces un sexo servidor. En Estados Unidos. En Estados Unidos. El servidor que alberga todo el porno del mundo es un sexo servidor. ¿Qué les parece? pero ni. O sea, para informáticos. Para que yo soy un privado, gente de sistemas, sistemas y claro. Entonces era impresionante porque yo desde mi computadora abría ese servidor y era como team viewer, o sea que te podías meter a la esa computadora y desde ahí, entonces yo ya era otra IP y yo desde ahí manejaba todo porque ya tenía un servidor específicamente para mis, claro para mis envíos y entonces de repente, imagínate yo era un terror porque de repente es de no prende se apagó. Tenías que hablar a Estados Unidos para que fuera un güey a este a reiniciar la maná. Agua. Sí, claro, porque también se trabajaba como cualquier computadora y como está a las 24 horas. Pues dar una patadita como a la izquierda de los botones. Están parpadeando los botones o están perdidos en fijo? Ok, empújala nomás un poquito. Gracias. No, le puedes poner un ventilador en frente para que se refresque. Oye, y ahora fíjate cómo, cómo vamos degradando las cosas. Estaba el messenger y todo así, todos en verde y luego ya era de ay no, me voy a poner oculta que nadie me vea, no? Yo y luego ya no te conectabas, no? Y así. Y luego las llamadas telefónicas, cuando recién tenías un teléfono, decías que me hablen. Es más, quiero usar mi teléfono. Y tenías el plan de cinco minutos gratis. Exacto. Colgabas y volvías a hablar, colgabas y volvías a hablar. Colgabas y volvías a hablar. Es que bueno, al menos en México existía esto de que te vendían un plan telefónico para celular y te hacían los primeros cinco minutos de la llamada son gratis. Y tú agua, pero como en México hacemos, nos encanta hacer tranzas y vencer al sistema. Entonces lo que hacíamos era hablar y cuando ya eran los cuatro minutos decías, bueno, te marco ahorita colgabas y volvías a hablar, pero nos gustaba. Y luego empezamos a decir, ay no, que mala, ay no, que fue que me hablen y ahora esto que dices de yo no con sistema, avísenme si me quieren marcar, no? Sí, y está bien, es nuestro derecho, pero hemos hecho nuestros derechos, nuestros teléfonos, nuestras decisiones. Y además el mail lo ocupa solo si trabajas. Creo que la gente que no trabaja en su vida habla el mail, no? Solo de me tengo que suscribir con email y lo abre 1500 correos en la bandeja de entrada. Sí, pues tanto que la gente se le olvida su contraseña, no entra en su mail. Y ahora me da risa porque recién el zoom y todo era de wow. Ahora el zoom y le apagas la cámara. Ah, sí, verdad, y yo, por qué no regresamos a los teléfonos, pendejos? O sea, sí, a los teléfonos así análogos. Vámonos a la vez. O sea, ya en eso vamos a acabar otra vez. Claro, sí, sí, todos lo estamos ameritando así de no, no quiero la cámara, que no me vean. Me pongo ausente. Gracias. Es cierto, es muy cabrón eso. El otro día me empezó a dar una angustia por no saber en cuántas páginas estaba registrado mi mail. Ah, o sea, no tengo idea, pero hay servicios que te ayudan a ver dónde estás. Quiero pagar este servicio. Quiero gastar mi dinero en esto. Sí, o sea, como pues seguramente alguna vez me registré para algo y ahí está mi mail y no sé que estoy registrando esas madres. Pero qué te preocupa? Te llega spam de ahí? Sí, si te generalmente esas empresas te mandan mail. O sea, sí, seguramente sí. Y ya le meto ahí a Gmail donde dice promociones, seleccionar todos, borrar, borrar y otros se borran solos. Pero de todas maneras me dio angustia porque no quiero que tengan mi mail. Había una vieja práctica de como de seguridad de informática de a la hora de darte de alta en nombre, apellido, pones también el nombre del servicio, sabes? Para que luego cuando te llegue algo de spam, sabes quién vendió tus datos. Claro que diga si este Ana Julia Amazon exacto. Ya ok. Sí, de hecho es muy delicados a las redes porque a mí me daban las bases de datos y yo tenía que firmar contratos de confidencialidad con las agencias de viajes que las trabajaba para no usar sus redes para otras promociones. Claro, no es que valga la pena decir que la venta de basatos está prohibida y es que en esto que me dijiste que cuando me registro ponga de apellido el nombre de la empresa es como cuando mandas notes y pones así muy chiquitito el nombre a quien se lo mandaste por si alguien te envía. Si esta foto se publica, tú dices fue esta persona. Claro. No, así que bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Hoy aprendí. No te sabía si truco yo le llena el internet. No está bueno, no está bueno. Qué vamos a demeritar? Salió el cine 3D de Merita. Así que otra cosa ya no nos va a gustar. Pero pero poco no era de no mames puedo casi tocarlo y ya. Yo me acuerdo que la primera vez que fui al cine 3D fui a ver piratas del Caribe y entonces nos dieron un impermeable, nos dieron un impermeable y entonces nosotros así de que no, esto va a estar cabrón porque a no, bueno, el cine 3D, pero el 4X también es como se mueve, pero es 3D. Exacto. Entonces nos dieron nuestros lentes, nos dieron un impermeable y nosotros en la dulcería así de que será que puedo comprar mis palomitas o se van a salir volando así? Se van a mojar. Sí, de los nachos yo decía oye, pero si compro nachos, o sea, me dieron un impermeable. Yo voy al río salvaje de Six Flags. claro que va. Y entonces ya llegamos así. Se mueve más un ETN y yo nunca más volví. Se mueve más un primera plus y hasta atrás. Cuando vas atrás así de cálmense chavos. Es que le buscan y le buscan al cine y la verdad es que si no, no está en eso. El cine ya está a gusto. Nadie quiere oler a Thanos, sabes? Odio. Yo no podría, pero bueno. Odio el 4D. Tanto que huele como a sufre. Odio el 4D. Yo no puedo. Perdón, gente. La única vez que me metí el 4D, me fui a ver interestelar, no? Y ya. Gravity, perdón. Y entonces ya. Ya sí, Pati, me fui a ver odisea del espacio. Y entonces ya nos sentamos en el en el sillóncito ese y al principio así es como de ay guau, no? Y va navegando y te va llevando así y de repente te sale por acá el ruido y todo. Pero ya como a la media hora, pues ya te empiezas a clavar en la trama y entonces si hacen un ruido, te patean así. Sí, sí, sí. Y entonces me olvidó que estaba yo ahí y yo volteaba para ver quién estaba. Todo el pinche tiempo sentí que alguien estaba pateando la silla. Dije Carlos, no vuelvo a entrar a esa madre. O sea, si van a si nunca han ido, vayan por la experiencia, pero no vayan a ver una película de acción, porque justo hay muchas patadas en la espalda. No, exacto. Sí, total. Ya va? Ya casi, sí, ya casi. Es que tuvimos una pausa para limpiar este cagadero. Ok, ok, perdón, perdón, no, es yo porque de repente se nos va. Ya luego estamos así que en la hora 10 minutos. Sabes dónde me gustó mucho el 3D? Bueno, yo sé gente que no tomó esa posibilidad. Hace poquito tuve la oportunidad de ir a estos Universal y entras a la sala 3D. Es una película de 10 minutos. Claro. Y no, y la experiencia está diseñada para eso también. Es que es que sí, claro, si es que es muy diferente. Pero qué era? O sea, cuéntalo. La de qué? Vas planeando. Que Carlos dice que una vez fue planeando que entramos, que era la de Shrek. No, y además esos son como esos carritos que se mueven un chingo si se tiltean suficientes grados y no, pero además era un si es una sana de cine, de hecho, entras y entras desde la sana de cine y vimos un corto. No sé si era de Shrek o nos tocó otra. Carlos es que ya contigo vi otra, creo, pero según yo era Shrek y entonces te pasan una historia diferente de Shrek, pero ahí sí los asientos se mueven hacia acá, hacia acá y la pantalla es 360. Claro que la experiencia interés está planeada para que encaje perfecto el video con la experiencia móvil. Yo estaba. Es que tú tienes que pensar que hay un hay una pobre diabla o algún pobre diablo que le dan una. Mira, esto es justo gravity. Ahora tú asegúrate en qué momentos las pataditas y un güey así de. Pues ahí sonó un máster hoy de ahí va una patada, patada. Ahorita que vuela, como que le da el espacio a ver, se me ve muy bueno soplido. Bueno, luego en una de esas, cuando cae la nave al al río en la de gravity, se vean que cae ahí Sandra Bulo con la nave, te tiran agua y todo el tiempo yo dije de dónde viene esta. Como tu mamá de no compres fruta, porque quién sabe con qué agua lo lavan. Así no vayas al cine 3D, porque te lavan a ti. Agua que me acaban de aventar. Se siente muy cañón. Cuántas veces han refiliado este filtro de agua? Es más, esta agua se cayó y hay una coladera. Así es. Ya había ya olía a refri el agua, no? Así que esto huele ya como a choquillo. Yo siento que ya después va a haber el cine Teresa, pero en 3D. No siento que toda la tecnología siempre como que decimos a esto le va a hacer mucho a la humanidad. Y luego alguien dice y si lo hacemos porno, claro, si lo hacemos sexual, qué les parece? No, pues ahí donde lo ves, el porno es lo que impulsa una cantidad ridícula tecnologías. Así el VHS. Sé que en parte se ayuda a impulsar por el porno a poco. Sí, hay tantas cosas por ahí de cómo hacemos para esto. Hay porno en realidad virtual, sabes? Así que locura. Me veo rara comentando esto. Pero además, pero eso es mi catriz. Un día me pidió buscar para un episodio. Lo haces así de hay porno. Así es. exacto. Quieren herdear. Exacto. Hay porno. Hay porno sensorial múltiple. claro. Bueno, hagamos un capítulo de porno un día. No, hay una cosa del porno. Hablar de porno. Hay una cosa del porno que se llama las teledildónicas. Teletónicas. ¿Qué haces? Espérate ya. Pausa. Corten todo. Se acabó. Con la palabra. Teledildónica. Mi primer episodio. Google. Es España, por supuesto, ¿verdad? Claro, de quien le dio nombre a los teleñecos. Por supuesto. Se llama las teledildónicas. Imagínate que si hay relaciones a larga distancia, pues por supuesto que hay los que puedes controlar a larga distancia. Claro, claro. Y entonces es todo un tema porque hay unas cosas muy enredadas. Bueno, también enredas, pero hay unas cosas muy de muy de este. O sea, que cambian de forma, pose, no hay vibradores que cambian. Y hay todo tipo de raras tecnologías para esto que también dan mucho del que pensar, porque la persona al otro lado no tiene que ser un ser humano. Ah, pues una inteligencia artificial que te está cogiendo a ti. Puede ser como un, como una línea caliente. Ya sabes que le hablabas para que te dijeran cosas, pero controlando tu dinero. Exacto. Un 4 de X de casa. Imagínate el call center de gente atendiendo las teledildónicas. Así todos aburridos. Muy buenas tardes. Giro a la izquierda, luego crece. Vámonos. Vámonos. Rápido, rápido. Control Z, rápido. Control más, control más, control más, control más. Venga, cómo no eso? Así duro. Es que lo voy a ser terminado, es terminado. Control Q. Perfecto, solucionado. Factura. Control al sufrir. Factura. Factura. Y así, échale tu cigarro, te llega la factura. ¿Qué? Ya me están cobrando. Espérate. No, 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 no. ¿Qué? Así? Ay, no, qué genial. Es que las cosas que las cosas que tenemos con la tecnología actual es absurda. Tienes que venir a hablarnos de eso. Sería bonito. Sí, venir a hablar tecnología. Podemos. Tecnología porno. Uy, hay de todo. Es que sí, pues yo, yo, ese mundo lo descontento. Hay incluso un este, un capítulo de Black Mirror donde hay como un videojuego que es un poco así, pero ese es inmersivo, no? Es más bien como. La verdad es que Black Mirror, Black Mirror es una propuesta hermosa de cómo se presenta y siempre me da mucha rabia porque te busca. O sea, es una historia de terror todas, no? Sí, como que nunca pasa nada bueno en el futuro. No, no de hecho literal recicla en la fórmula de la Rosa de Guadalupe. Agarramos cualquier cosa de la vida cotidiana y te asustamos con eso. Tu hijo manda mensajes de texto te pueden matar, no? Es como no tu hijo ve anime, te puede matar, sabes? Ya bájenle, no todo. Entonces le enseñan a la gente a tener miedo a la tecnología, pero, pero si ahí, ahí vienen de paso en muchas experiencias colaborativas inmersivas que son buenas. Es que el tema este de viar y meta nos da risa, pero si es una propuesta que dices, güey, esto va a arreglar pedos si funciona bien, pero obviamente va a funcionar horrible cuando lo implementen horrible gente para hacerle usos horribles. Sí, todo lo que se invente puede ser usado para el mal siempre, lo que sea. No, prepárate para las estafas también. Bueno, es que las estafas es un negociazo, la verdad. No, 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 Pregúntenle a Patti y a su herencia en no sé dónde, no? Exacto, exacto. No, mi diario me llegan esos meses. Patti que envía spam. Exacto. Oigan, este. Pues nada, ya acabamos. Muchas gracias por conectarse a este contenido. Comenten, compartan, denle like y todas esas cosas para que YouTube sepa que existimos y nos dé mucho dinero. Exactamente. También compren crema de tequila y ya saben, háblenle a José Rapa que le saca su pastel. Voy a decir algo que bonito le queda al Arctic. Ahí está. Mira qué bonito. Soy azul. Todos los colores. Eso es roja. Sí, ahora ya no es roja. Yo hazlo y te da la banda de eso. Es rojo. En vez de cambiarle el nombre al contenido. No, no, no es rojo en este canal. Eso es rojo. Eso es rojo. Exacto. Que tú lo veas azul. Es tu pedo, es tu pedo. Tu red mío. Fue que estás haciendo. Estoy que estoy haciendo. Así que necesito otra hora. Qué estás haciendo ahorita? Aventándole propuestas. Este me encuentro en redes como off course con PH y estoy jugando a ser comediante, pero la verdad es que soy youtuber. Un día me cayó ese 20 de no, yo soy influencer que hace comedia. Sabes como que fue un momento de si eso. Cuántos chistes en mi contenido? Exacto, exacto, exacto. Soy chida en Tik Tok que no subo contenido y entonces ahora me juro que puedo. Y así, así eso, eso soy yo. Eso vayan a verla. Porque están increíbles y se van a divertir. Entonces, aparte contenido chico de 10 a la semana, todo el tiempo están haciendo cosas. Sí, no, y tú te quejas de que llevamos no sé cuántas grabaciones. Sí, yo se me ha olvidado grabar Instagram, grabamos todo eso hoy. Esta semana no subí nada. Muchas gracias. Somos esclavas del algoritmo lo que somos. Sí, es cierto. Oigan, suscríbanse si no se han suscrito al canal. Así, suscríbanse al contenido exclusivo, al contenido exclusivo y hoy ya vámonos, porque esto me está matando. Vamos a comer este pastel. Hasta luego. Bye. Adiós. This is Palabanda. This is Palabanda.